Hola que tal amigos de Sportcar, soy Paulina y me encuentro muy bien acompañada de Bruno Sena en el autódromo Hermanos Rodríguez con la Fórmula E. Bruno, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Dinos, ¿hayas venido antes a México? ¿Te ha gustado? Sí, me gusta mucho. La ciudad de México me recuerda mucho de mi casa, de San Paulo en Brasil. Son ciudades muy parecidas con tráfico, con la gente muy caliente, entonces sí, me gusta mucho acá. ¿Qué te gusta de correr en lo que es Latinoamérica? Bueno, para nosotros latinoamericanos es fantástico correr acá porque los fans son siempre más calientes con nosotros, más atención y también porque estamos más cerca de casa. Así es, ahora cuéntanos un poquito, vas a correr en un circuito, algo que no es usual en la Fórmula E, entonces ¿cuál es la diferencia? Bueno, claro que puede ser un poco un setup de auto un poco más agresivo acá, pero últimamente no sabemos exactamente cómo las condiciones de altitud, de temperatura, van a afectar los autos, entonces el desafío es grande para nosotros, pero sí, en una pista más blanda, más tranquila, y pienso que el desafío será, los autos serán muy cerca de los otros. Y dinos, el autódromo Hermano Rodríguez, ¿qué te puede traer como de recuerdo, por ejemplo? Bueno, mi primer recuerdo de la pista, claro que son las memorias de Ayrton, cuando competí en Fórmula 1 acá, su victoria, también su accidente en la pelotada, pero personalmente, la primera vez que estuve acá con una experiencia propia fue en el pasado para la Fórmula 1, tanta, tanta gente que estaba acá, muy, muy apasionada, espero que los fans estén acá en fuerza como la Fórmula 1. Por último, ¿has aprendido algo? Por ejemplo, el clima ha estado súper loco aquí en la Ciudad de México estos últimos días, ¿has aprendido tú como piloto de Fórmula E algo para cuidar el medio ambiente? Claro, sí, sabemos siempre, primero, lo que hacemos en la pista es un poco mejor que el automóvilismo normal, para nosotros siempre hay una condición más cerca de la protección del medio ambiente, pero personalmente me gusta siempre economizar agua, para mí es la cosa más importante para nosotros, es la economía de agua. Hola, soy Bruno Sena, un gran saludo a los amigos de Sportcar.